Por supuesto que sí, las insólitas del día. Arrancamos con todo, hoy tenemos bonus track, tenemos de todo, así que quédense. Las tres del día. La primera, la de Fernando Iglesias. ¿Cómo lo gastó Massa? Vamos a verlo ahora. Ayer fue la votación en la Cámara de Diputados por las jubilaciones. Claro, no fue lo único, hubo otro diputado, ¿no? Fede, que se confundió. Sí, Manzi, la coalición subida. Ah, Manzi, de acuerdo. Bueno, votaron a favor del proyecto del oficialismo. Y después, en el momento del recuento, pidieron al presidente de la Cámara, a Massa, rectificarlo. Que es algo que puede pasar, cada tanto pasa. Pero justo en este tema, es justo, Fernando Iglesias, Massa aprovechó y le sacó, lo gastó un poquito, mirá. Hecho esto, tiempo de la votación, como Dios a veces nos regala momentos especiales. Entonces, ustedes saben que a lo largo de todo el año, he sufrido la inconducta del diputado Fernando Iglesias. Y Dios me acaba de regalar un momento único para mí, que el diputado Máximo Kirchner lo convenció en el discurso. Porque tiene que rectificar el sentido de su voto, así que... Es uno... Le voy a decir la verdad, diputado Iglesias. En la misma, quiero aclarar que en la misma situación está el diputado Manzi, digamos que también se equivocó al votar. Pero le voy a dar primero la palabra al diputado Fernando Iglesias para que rectifique el sentido de su voto. Solo para que rectifique el sentido de su voto, le pido por favor. Gracias. Me emocionaron tantas verdades que escuché. Tengo que rectificar, mi voto es negativo. Gracias, diputado Iglesias. Hecho esto, tiempo de la votación. Bueno, muy bien, un momento de distensión. La revancha, la revancha de masa. Pero está bien, estas cosas están bien. Sí, está bien. Que aflojen un poquito. De dramatizar un poco. Sí, por supuesto. Bueno, puesto número dos. Kicillof, hoy, yo no sé a cuento de qué, hizo un... ¿Cómo se llama? Un Zoom. Sabía que te iba a gustar. Sí, un Zoom. Un Zoom con Milagro Sala que está, como ustedes saben, Milagro Sala, arresto domiciliario. Y subió, mirá, acá está el despacho del gobernador, allá está Milagro Sala, con el pelo corto, bueno. Y estuvieron hablando. Y él subió un tuit diciendo que estuvo hablando con Milagro Sala. Milagro Sala, no sé si lo tenemos al tuit, diciendo, basta de lo fair, no más presos políticos en la Argentina. Yo lo miraba hoy, yo decía, con perdona, no quiero faltarle al respeto a Axel Kicillof, tiene muchísimos otros intereses que estos. Milagro, Kicillof no debe saber ni cuántas causas tiene Milagro Sala. No debe saber ni por qué delitos está imputada, está condenadísima, además, no imputada. Por qué, hecho, está condenada. Hace esto para quedar bien con Cristina, Fede, ¿para qué otra cosa? Sí, bueno, claro. Sí, bueno, Kicillof es uno de los convencidos de que hubo lo fair en la Argentina en los últimos años. Pero, ¿sabe por qué la condenaron a Milagro Sala? La verdad que no lo sé, Tato, no lo sé. No debe tener ni idea. Mirá, acá está, me comuniqué por videoconferencia, vieron que no era Zoom, era videoconferencia. Es lo mismo. Con Milagro Sala, hablamos de lo fair, no más presos políticos en la Argentina. Ponéle, ponéle. Vamos a la siguiente, dale. A la siguiente, ¿qué es? Ah, esta es genial. Para muchos es polémica, para Milagro nuestra productora está mal. Para un montón de gente está mal. A mí, yo lo banco, pero yo sé que va a generar respidez, muchos de ustedes van a estar en contra. Habría que musicalizarlo con el rock de la prisión. Claro, ¿qué es lo que pasó? Esto es en la cárcel, ayúdame. De Los Hornos. Cárcel de Los Hornos, penal de mujeres. Mirá lo que grabaron y ahora te vamos a decir, cada uno de nosotros va a decir por qué está a favor o en contra. Dale. Música Toda la mano para arriba, muévelo. Con todo el flow en el aire, muévelo. Aquí todo el mundo vacila, muévelo. No vamos a parar. Rompuéramos la fiesta, muévelo. Somo la candela, muévelo. Poné pausa, poné pausa, poné pausa Poné pausa, poné pausa, poné pausa Y ahora vamos a continuarlo ¿Cuál es el lío? Estas son las presas de la cárcel Las otras que entraban por ahí por el costado Son las candadas, las agentes penitenciarias Guardia personal del servicio penitenciario El auto donde se grababa el video también es del jefe de la cárcel Hasta un dron usaron Bueno, ahora van a ver que hay un dron Es como una megaproducción para el perreo del penal de los hornos ¿Vos estás en contra, Juan, pide esto? No, digamos, es parte de un concurso que se realiza en el servicio penitenciario Para las mujeres detenidas como parte de una resocialización Acá... ¡Ah, me corro! Me da criqui y vas a bailar Acá participan mujeres detenidas de distintas unidades penales Lo que se cuestiona en todo caso es que participaron También integrantes del servicio penitenciario ¿Vos sabés que yo decía, fuera de broma En definitiva están hablando de convivencia De hacer algo que no le hace daño a nadie Se divierten Pensá que hay en otra cárcel donde están matándose a cuchillazos Saliendo a robar por la noche Lo que me llama la atención es que es sano Te puede gustar o no, pero... La canción de Daddy Yankee y Nicky Jam que están bailando... ¿Ves? Esas son, perdón, esas son penitenciarias Ahí está, claro La do de negro La canción tiene un aire a un tema clásico que se llamaba El paraíso de los gangsters En la parte del principio No sé si es una reversión de Daddy Yankee y Nicky Jam Porque tanto conocimiento de eso no tengo Pero mirá Yo te digo... No, yo no le digo nada de malo Milagros Nuestra productora dice Tendrían que estar estudiando Bueno, podrían... Así como en... Sí, dijo eso Así como en alguna cárcel los hombres, no sé Hacen carpintería, juegan al fútbol Están a derecho Pero además... Perdón, ¿por qué? Pueden estudiar y bailar, las dos cosas También, también, también Que un rato bailen no quiere decir que no estudien Tenemos a Milia acá que está... Va, hasta la tema de nuestra productora A mí la verdad que me parece... Son recursos del Estado Están ahí, no gastaron nada Dios mío No la quisiera a nuestra productora de directora del Servicio Penitencial Pobre gente, pobre gente Bravísima, la senadora, mamita querida ¿Te vas a acordar de la telenovela Libertad Condicionada? ¿Te acuerdas allá lejos de hace tiempo? No, había una que veía a Juan Pizanzas Noto que era... No, muy vieja en la época de Román Las penitenciarias se divierten Algo así que era bravísimo Era XXX Bueno, señoras y señores Vamos al bonus track ¿O nos quedamos con esto? Es arte esto No, vamos al bonus track, dale Bueno, tiene que ver con el regalo de fin de año Miren esto Esto es un club de fútbol de Ghana No sé cómo llegamos hasta los medios de Ghana Así de globales somos Donde ¿Qué le regalaba? La barra brava encima Parece que hay barra brava ahí en Ghana A los jugadores de fútbol Un pollo Pero con un detalle El pollo estaba vivo Una gallina le regalaban De fin de año Regalo de fin de año ¿Eh? Una gallina Esta no se salva como el pavo Del presidente de los Estados Unidos Que se suele salvar No llega ni a la casa Escuchame Una gallina le regalaban Acá algunos ofenderían ¿No, Fede? Sí, claro Sí, hablarían del maltrato animal No, de gallina Gallina vos Ah, vos decís por eso Sí Por eso Bueno, también vendrían los defensores de los animales Los veganos Viste que hay Yo no quiero encontrar a un solo defensor de los animales Comiendo pavo de fin de año No, no O lechón Por favor Yo creo que los que adoptan ese hábito Son muy consecuentes, digamos Sí, no todos Bueno, vamos a hacer una cosa Poneme de vuelta el video de las presidiarias A ver si lo tenemos ahí El video de las chicas de la cárcel Y con esto Un poquito de esto Y nos vamos a la pausa con el perreo En el penal de los hornos Toda la mano pa' arriba Muévelo Con todo el flow en el aire Muévelo Aquí todo el mundo vacila Muévelo No vamos a parar Rompemos la fiesta Muévelo Somos la candela Muévelo Disculpe, señor oficial Muévelo Hoy vamos a arrondar Esto está duro Esto no está easy En la discoteca hay una